El gobernador Alejandro García Padilla dijo que pagará la suma de 328 millones de dólares a la deuda protegida por la Constitución. Esta cantidad es parte de una deuda inicial y proviene de otras cuentas y deberá ser pagada la próxima semana. En los próximos días se vencen otra serie de pagos que Puerto Rico no puede hacer. El 4 de enero de 2016 se vencen obligaciones del gobierno que ascienden a 757 millones más la deuda de prepa que como ustedes saben alcanzó un acuerdo con sus acreedores. Por otra parte, el primer ejecutivo dijo que el pago es posible gracias a los impagos ordenados el pasado 30 de noviembre a través de la orden ejecutiva del CLOBAC, pero a su vez se pagarán los bonos del Banco Gubernamental de Fomento, de la Autoridad de Edificios Públicos, los de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, los de la Universidad de Puerto Rico, el Sistema de Retiro, entre otras agencias. No vamos a hacer los pagos, no tenemos los recursos disponibles para pagar 35 millones 900 mil dólares. correspondientes a intereses de bonos de la autoridad para el financiamiento de la infraestructura. Esos bonos no están garantizados por el gobierno de Puerto Rico. La decisión que he tomado preserva la capacidad de continuar pagando los reintegros poco a poco durante los próximos meses. El gobernador tronó en contra de los cabilderos que según él no trabajaron por la isla. De igual manera mencionó que cuenta con el apoyo del congresista Paul Ryan para volver a reestructurar la deuda en la próxima sesión del Congreso. Que Puerto Rico tenga un proceso de reestructurar su deuda para poder atender esta crisis que nosotros hemos heredado. Mira, esto es así de sencillo. Si el Congreso hubiese actuado, la bolita no estaría en su cancha. Como el Congreso fue apático a actuar, la bolita sigue en su cancha. Yo no le estoy pidiendo un bailout, yo no le estoy pidiendo un rescate. Yo le estoy diciendo que me den los instrumentos para yo atender el problema. Que me den las herramientas para yo atender el problema. Gracias. 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 Gracias.